El convenio que firmamos con el INADI y con el ENACOM hoy es para poder trabajar en políticas que nos permitan tener una comunicación más inclusiva en los medios de comunicación y trabajar para ir reduciendo las violencias simbólicas que son aquellas que establecen estereotipos, refuerzan los estereotipos y las desigualdades y las violencias por motivos de género en todos los medios de comunicación. La importancia de este acuerdo es que expresa la voluntad de parte del ENACOM el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades y el INADI de observar y de alguna forma hacer que sean un mal recuerdo aquellos discursos de odio que estigmatizan a quienes, a las mujeres, a las diversidades y a las disidencias. ¿Por qué? Porque ese tipo de discursos atentan contra la libertad y la democracia. Nosotros venimos trabajando desde el primer día con el Ministerio de las Mujeres para nosotros como organismo, con Monacón, es de vital importancia poder coordinar políticas para una temática tan importante como es la diversidad de género, la violencia, y poder aplicar y generar conciencia de las buenas prácticas. Creo que hoy es un día para celebrar.